De los caminos de Dios termina yendo al otro lado. Fuerza y determinación en contraposición con una mente dominada. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debería ser distinta de la que se aplica para domar a un animal. A este solo se le enseña sumisión a su amo. Para él el amo es mente, criterio y voluntad. Este método empleado a veces en la educación de los niños hace de ellos solo autómatas. La mente, la voluntad y la conciencia están bajo el dominio de otro. Las personas no son animales. Y los niños tampoco. Deben ser educados correctamente, no haciendo autómatas de ellos. A veces hay niños que luego tienen trastornos de personalidad porque han dependido de tal forma de lo que los padres les decían siendo su propia mente, su propia voluntad a tal extremo que cuando han crecido, cuando los padres les han faltado esas personas han derivado. Han ido a la deriva. Porque no saben encauzar las situaciones de la vida. Necesitan de su mayor. Esa educación no es nada positiva. No es el propósito de Dios que se sojuzgue así ninguna mente. Los que debilitan o destruyen la individualidad de otras personas emprenden una tarea que solo puede dar malos resultados. Mientras están sujetos a la autoridad, los niños pueden parecer soldados bien disciplinados, pero cuando cesa ese dominio exterior, se descubre que el carácter carece de fuerza y firmeza. No habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Desaparecida ésta, no sabe cómo usar su libertad y a menudo se entrega excesos que dan como resultado la ruina. La verdad es que esto cada vez tiene menos aplicación porque la sociedad actual es que el niño haga lo que le dé la gana mientras no nos moleste. Que vea la tele que quiera, que se vaya con los amigotes hasta las tantas, etcétera, etcétera. Pero no se está por la educación de los hijos como debería ser. Y el resultado también es la ruina. La conciencia y la individualidad no deben ser manipuladas. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, dice Romanos 14, 12. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En los asuntos donde hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril, ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Las mentes de los hombres no deben ser manipuladas, ni enjaezadas, ni dirigidas por manos humanas. Pensemos por nosotros mismos. De nosotros mismos somos los que vamos a dar cuenta ante Dios. Por tanto, no seamos conciencia de los demás en acusar concretamente, venga, esto sí, esto no. No, no. Cada persona tiene que saber lo que debe hacer y lo que no. Nosotros podemos ser aconsejados y aconsejar, pero no manipular. La individualidad debe ser ejercida. Dios permite que cada persona ejercite su individualidad. Ninguna mente humana debe sumergirse en otra mente humana. Si nosotros imitáramos el ejemplo de cualquier hombre, aún el de una persona a quien, a juicio nuestro, consideráramos casi perfecta de carácter, estaríamos poniendo nuestra confianza en un ser humano imperfecto y defectuoso, que es incapaz de comunicar una jota o un tilde de perfección a otro ser humano. Nunca ensalcemos a una persona como si fuera una divinidad. Nunca. La única divinidad es Dios. Todos tenemos fallos. Si nos fijamos en el que idealizamos, tarde o temprano, podemos quedar chasqueados. No lo hagamos. Sencillamente, miremos a Cristo. Unidad sin desconocer la identidad. Debemos unirnos ahora. Pero recordemos que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona debe quedar ocultada en la de otra, ni que la mente de alguien debe controlar la de otro. Dios no le ha dado a nadie el poder que algunos, mediante palabras y actos, pretenden reclamar. El Señor quiere que cada hombre sea libre y siga las indicaciones de su palabra. Y cuidado porque esto también se aplica a los matrimonios. Durante la historia ha habido muchos casos de matrimonios que la mujer quedaba tan sometida al hombre que lo que el hombre decía era misa absoluta. Y la mujer dejaba de tener personalidad propia. Esto tampoco debe ser así. Ni a la inversa. Cada uno es una individualidad. Juntos para algo. Para trabajar el carácter. Para crecer en la gracia de Dios. Pero no hacer someter al otro por fuerza a nada. La lealtad a Dios en contraposición con la lealtad a los hombres. Usted pertenece a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Su mente pertenece al Señor y sus talentos también. Nadie tiene derecho de controlar la mente de otra persona ni prescribirle cuál es su deber. Hay ciertos derechos que le corresponden a todo individuo que sirve al Altísimo. Nadie tiene más derecho de arrebatarnos esos privilegios que de quitarnos la vida. Dios nos ha dado libertad para pensar y es nuestra oportunidad seguir nuestras impresiones acerca del deber. Somos sólo seres humanos y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no pueden ser sometidas a la de ningún otro ser humano. Como individuos somos obra de Dios. ¿Veis que esto es una carta? Estas cartas ella las escribía a personas que a veces conocía personalmente pero a veces no. Cuando estudiáis también la vida de Helen White os daréis cuenta que verdaderamente Dios actuaba de una forma increíble impresionante en ella. Había personas que tenían ciertos problemas a ella en visión les eran mostrados o en sueños de la noche y se levantaba a las tantas de la madrugada a escribir preparando una carta con lo que había visto de cierta persona y le daba la solución. Cuando veáis normalmente carta tal suele ser muchas veces que eso sucedió así. Y eso está comprobado que es cierto no es ningún fraude. Pues bien la inspiración divina estaba dando consejos de cómo solucionar ciertos problemas. Evidentemente la humanidad prácticamente funcionamos todos igual puede cambiar la sociedad puede cambiar el entorno puede cambiar algunas cosas los años pero nuestra forma mental sigue siendo la misma. Lo que va bien a un individuo va bien básicamente a todos. Aprendamos de esas cartas personales que ella escribía a ciertas personas porque nos pueden ir bien. Los ministros deben conducir a sus feligreses a Dios. Solo Dios debe ser el guía de la conciencia del hombre. La verdad ha de ser predicada doquiera se abra una puerta de oportunidad. Hay que explicar la palabra de Dios a los que no conocen la verdad. Esta es la obra de los ministros de Dios. No deben enseñar a los hombres a que los miren a ellos ni tratar de controlar las conciencias de los demás. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos dice Santiago 1 del 5 al 8. La sabiduría se la hemos de pedir a Dios no a los hombres. No hagamos de la carne nuestro brazo. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa humilde y abnegadamente en Dios y así no nos llevaremos chascos. Satanás controla la mente del que controla la de otros. Este apartado es muy interesante. Abogar por la ciencia de la cura mental es abrir una puerta por la cual Satanás entrará para posesionarse de la mente y el corazón. Puertas dimensionales ahí las tenéis. Satanás controla tanto la mente que se somete para ser controlada por otra como la mente que ejerce ese control. Quiera Dios ayudarnos a comprender la verdadera ciencia de la edificación en Cristo nuestro Salvador y Redentor. No, yo soy el que hipnotizo yo soy el que dirige el otro es la víctima por decirlo de algún modo pues no la persona que va a hipnotizar al otro o que quiere manipular al otro está siendo instrumento ya de Satanás él mismo queda sometido a Satanás de aquí nadie se escapa con eso Satanás no puede dañar la mente de quienes no se entregan a él los intereses más vitales para vosotros individualmente están bajo vuestro propio cuidado nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento todas las religiones satánicas no pueden haceros daño perdón las religiones satánicas no pueden haceros daño a menos que abráis vuestra alma a las artes y dardos de Satanás nunca sobrevendrá vuestra ruina a menos que vosotros consintáis si no hay contaminación de vuestra mente toda la contaminación que os rodea no puede mancharos Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos por eso no os pongáis a hacer espiritismo ni nada parecido porque a partir de allí ya estáis no es la fe de Jesús la aceptación de la verdad de origen celestial pone la mente en sujeción a Cristo entonces la salud del alma que proviene de recibir y seguir los principios puros se revela en palabras y acciones de justicia la fe que conduce a esto no es la fe que cree en el control de una mente sobre otra hasta el punto de que alguien haga la voluntad de otra persona los miembros de iglesia que confían en esta ciencia pueden ser considerados sanos en la fe pero esa fe no es la de Jesucristo la fe de ellos es una fe en las obras que Satanás está haciendo está presentando gigantescos errores y engaña a muchos mediante los milagros que hace él hará cada vez más esta obra una iglesia sana está compuesta por miembros sanos por hombres y mujeres que tienen una experiencia personal en la verdadera piedad ¿os dais cuenta que ahora habla de los miembros de iglesia que confían en esa ciencia? en los tiempos de Helen White el tema del mesmerismo el hipnotismo se llegó a introducir dentro del adventismo con una fuerza tremenda a tal punto que muchos de los miembros de iglesia confiaban en que esa ciencia provenía de Dios que era buena y montones de personas cayeron en manos del espiritismo ella tuvo que confrontar directamente a todas estas personas que estaban introduciendo estas cosas en la iglesia y tuvo que escribir tantas cartas como estáis viendo y más para que la gente se diese cuenta que era un engaño satánico perfecto ¿sabéis? alguien me explicó una vez que estando en una iglesia adventista en Barcelona hace ya años estaban allí unos cuantos hermanos en la fe cuando entró un hombre que llevaba un péndulo ya sabéis ya hemos hablado del péndulo ¿no? una vez más pues bien ese señor con el péndulo decía que tenía el poder de sanar a las otras personas y hubo alguna persona que estaba dispuesta a ponerse en manos de ese señor menos mal gracias a Dios que una persona se puso por en medio y le empezó a hacer preguntas sobre cuestiones espirituales para mostrar si verdaderamente esto provenía de Dios o no para intentar sonsacarle cosas porque eso fue hace muchos años y eso parecía una novedad aquí por tanto eran cosas que se desconocían ese se hacía pasar por creyente se dio cuenta ese señor de que realmente lo que iba a hacer era espiritismo puro y ese hombre cuando se vio descubierto se fue ya no apareció más por esa iglesia pero había hermanos que estaban dispuestos a someterse ¿sabéis que someterse una vez puede ser suficiente para quedar entrampado por Satanás para siempre? mirad Satanás que bien trabaja y como se introdujo en los tiempos de Helen White en la iglesia como lo ha hecho posteriormente y como lo está haciendo ahora también quizás no tanto por la hipnosis pero si a través de venga como cristianos es igual vamos a hacer yoga no pasa nada o vamos a hacer no se que bueno pues todo eso trae sus consecuencias pero ahí está Satanás siempre va a seguir actuando igual pero cada vez más sofisticadamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!